¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparadito para ir a la fase número 2. Normalmente hago todas las que me voy encontrando, la 2, la... Si me aparece la 12, pues la 12. Pero en este caso voy a ir por la 2. Como normalmente las así más adelantadas... Mira, el final está ahí. Como normalmente lo que estaba diciendo, las más adelantadas suelen tener referencias a cosas de... Después de los... De las fases pasadas, pues por eso me he decidido por ir un poco en orden en este caso. No sé cómo va a ser, pero bueno. A ver, vamos. Mierda. Eso es lo que no quería. Las mierdas estas. No, no, no. ¿Qué va a explotar? ¿Quién es el que me tira esas bombas? Me hemos derribado. No, me va. Me destruyen aquí. Mierda, 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 mierda. Menos mal que tengo... Buena curandera. A ver, hemos visto una aperturita por aquí. No, ¿dónde es? Ah, vale, pero que no puedo hacer... Ok, ok, ok. Vale. No puedo nada más por aquí. No puedo nada más por aquí. A ver, esto... Necesito pulsar eso de ahí. Venga, vamos a luchar. Vamos a tratar de debilitarlo lo antes posible. Ahí estamos. Vamos allá. El WhatsApp que... Que no para. A ver... Ahí está. Venga, aquí arriba. ¿Dónde está? No hay más. Vale. No voy a seguir por ahí. Vamos a hacer lo del botoncito. Eso... Que vayamos aquí. Y... Vale. Dos moneditas que hemos conseguido. Y... Vale. Esto tengo que saltar. Vamos a ver. Tengo que saltar ahí. Tengo que engancharme ahí. Vale. Por si acaso tengo que... Saltar aquí. Activamos esto. Esto no es temporal y no tiene moneditas. Vale. Seguimos por aquí. A ver si nos dan algún... Corazoncito más. Nerd. Vale. Aquí necesito desbloquear algo para... Acceder ahí. No solucionó nada, tío. Ah, vale. Por aquí. Vale. Activamos esto. Vale. No, fuera. Fuera, fuera. Por aquí tengo que seguir accediendo. A ver, ¿qué más tengo que destruir? Por aquí tengo que seguir accediendo. Ah, vale. Vale, 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 vale. Tengo que ir... Con una bombita de aquí arriba. Vale, me ha hecho daño. No pasa nada. Salto por aquí. Activamos esta. Vale, perfecto. Vale. Tengo que volver a acceder a esto. Aquí me engancho. Ahí. Digo, ¿por qué no me funciona? Vale. Me queda solo pulsar ese botoncito del medio. Botoncito del medio. Tengo que ir con algo de peso. Tengo que ir con algo de peso aquí. Entiendo. Tengo que ir con algo de peso aquí. Porque si no... ¿Cómo logro...? ¿Esto lo puedo sacar de aquí? No puedo sacarlo de aquí. ¿Cómo muevo esto? Para no saltar tanto. Ah, vale. Saltando así poquito. Vale. Sin ir en carrera. Es la solución. Vale. Pues perfecto. Volvemos. Miradá. Qué burro. Me estoy haciendo daño ahí como un... Como un absurdo. Vale. Wow, 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 wow. Vamos allí a lo loco, a lo loco. Fuá, fuá, fuá. Lo que hay aquí es brutal, eh. Pero vaya locura así de repente, ¿no? Vamos a recuperar esos segunditos. Y... Vamos. Creo que le di demasiado temprano. Me parece a mí. Vamos a intentar salir de esto a irosos. Nos hemos recuperado bastante de vida. Ahí está. Perfecto. Nos curamos aquí bastante. Venimos por acá. Joder. Burro. Va por tiempo. Vale. Puedo acceder a esto. Vamos a... A luchar contra estos. Y ahora volvemos para atrás. Resolvemos todas las dudas. Rápidamente. Eh, que me mata. Cúrame. Cúradme. No me gaznead. No me curan, eh. Buah, chaval. Pero... ¿Qué me estás contando? Que me curéis ahí bien de vida. Fuá. Es que la vida que me quitan es de locos, eh. Me mata, tío. Me termina matando. ¿Que estoy jugando un poco a lo loco? Pues sí, un poquito. Pero... Joder. Es que de repente... Fijaros. Es que tengo que atacar desde lejitos. Porque si no, no le hago una mierda, eh. Vale, ahí está donde me lleva. Vale. Vamos a ir... Uf, de ratoncitos. Ratoncitos bomba. A ver. Soy burro. Además no puedo ver, eh. Vale. Esto... Entiendo que la he liado, ¿no? Vale. Me tiene que dar... Me tiene que dar... Ah, vale. Aunque se apaguen, puedo... Acceder perfectamente. Vale, 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 vale. Ya estaría. Entonces, finiquitado. Vale. Me quedan solo moneditas. Y... Entiendo que tengo que pasar... Esto de aquí. Buah. Eh, por qué no sé. Ahora se activó. Me cago en la mar. Vale. Me he precipitado. Vale. Me faltan dos. Joder. Otro de estos... Otro de estos... Gigantónacos. Vale. A ver. Es que me... Se ha canto la vida, tío. Cúrame, cúrame, cúrame. Que eso no lo sobrevivo, eh. Con esa vida... Uf. Curarme, 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 curarme. Chicas, chicas. No, muere, muere. Han muerto, han muerto. Vale, pues... Como voy a morir, digo... Ya que voy a gastar gemas en revivir. Vale. Eh... No entiendo por qué me están matando tantísimo. Estoy yendo un poco a lo loco, pero... Joder, macho. Tío, por qué... No me deja moverme. ¿Me atrae? Ah, que le puedo dar desde aquí. No entiendo. Ah, coño. Que ya está esto abierto. Me cago en la marsalada. Vale. No me había dado cuenta de que se había abierto eso, tío. No hubiese muerto, eh. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora vamos por aquí. Aquí están las dos que me faltaban. Y... Ya estaría. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Pues nada, chavales. Fase 2. Una... Un poco locura, la verdad. Un poquito de locura. En este mundo ya tenemos la fase número 3. Disponible para disfrutarla. Y nada, una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Paseos. Paseos.